Hola, buenas tardes, aquí está María José, otra vez haciendo videitos, videos positivos, videos de reflexión, videos con una experiencia de una mujer sin temor a expresar sus sentimientos, una mujer en la cual me identifico con todas las mujeres, yo sé que al momento de expresar mis sentimientos, ellas saben a lo que me refiero, en cuanto a los varones, yo sé que ellos también lo toman con positividad, porque ellos vienen producto de una madre, tienen esposas, mujeres, tienen hijas, tienen novias, entonces yo siento que de una u otra manera mis videos sirven para escuchar a una mujer que tal vez otras mujeres no tienen el valor de expresarse así, pues no tengo pena de expresar momentos por los cuales las mujeres pasamos por miles de situaciones, como verán yo soy una mujer que han visto bailar, cantar, reír, llorar, gritar, hago todo lo que una mujer hace, tengo mis sentimientos a flor de piel, pero este video lo quiero hacer dedicado a mi agenda, mi agenda del año pasado, normalmente yo reutilizo mi agenda, desde niña tengo ese hábito de usar agendas para anotar mis actividades del día o eventos personales o cualquier cosa de índole de importancia de mi vida, no es una agenda más que todo a nivel laboral, el año pasado, como hoy un año, yo me encontraba muy mal de salud, me encontraba decaída en una cama tumbada, sin ganas de vivir, sin deseos de levantarme a nada, y yo pensaba que era lupo lo que tenía, porque tengo un familiar muy cercano a mí que padeció de esa enfermedad, y era triste lo que yo miré en ella, y no le deseo a nadie, a nadie que tenga esa enfermedad, resulta que costó de que mi madre, mi esposo, mi hermana me llevaran donde el médico, porque yo no tenía ni fuerza ni para eso, ni para ir donde el doctor, era algo que no lo puedo ni describir, normalmente, nosotras las mujeres, bueno, se nos habla de que, Dios mío, bueno, las mujeres, cuando tenemos los 45 años, nos hablan de los problemas hormonales, pero mi caso es muy diferente, porque una mujer que le hicieron esterectomía desde muy niña, y la atracción de ovario, no es fácil vivir muchos años así, sin embargo, ven aquí a María José, siempre alegre, contenta, radiante, me gusta mucho llenar mi vida de colores, pero llegó un momento que me afectó, y un año atrás, mi agenda decía, María José, sumamente decaída, por eso dedico este video a mi agendita, porque hoy estoy aquí, como un testimonio de vida, de que bueno, después de que me sentía muy mal, me hicieron unos chequeos generales, me llamaron del laboratorio, responsablemente, me dijeron, María José, tus resultados fueron demasiado mal, tienes cáncer, al cual yo me quedé sorprendida, porque dije, Dios mío, pero no lo tomé, más que con una tranquilidad, no había quien llamar, primero si a mi madre o a mi esposa, quien de los dos primero, pero bueno, después de mi chequeo, me hablaron de que yo tuve una sobredosis de medicamentos, por mis problemas hormonales, y eso fue lo que me afectó, pasó el tiempo, yo lo que hacía era, aparte de mis medicamentos, era levantarme mi ánimo, haciendo mis videos, cada video, a veces me sentía muy, muy mal, pero sin embargo, aún así, descalza, me ponía a bailar, me dolía todo el cuerpo, los pies, era algo espantoso, yo me preguntaba si algún día iba a volver a sonreír, pero con naturalidad, no por el deseo de salir adelante, pues hoy en día yo, como broma lo hago, pero me siento como verjoleada, le digo a mis seres queridos, porque me siento bien, gracias a Dios, yo le pido a Dios, pues que eso que viví, no lo vuelva yo a vivir, o que un familiar o amigo muy cercano no lo viva, porque es sumamente triste, y bueno, hoy estoy dándole como un testimonio bonito, positivo, de mensaje, de esperanza, de que con fe, de que Dios nos tiene por alguna razón en esta vida, si yo estoy aquí frente a ustedes, ocasionando efectos positivos o negativos, bendito sea Dios, porque que te vean 25 mil veces tu video, es porque está ocasionando efectos positivos, y pienso que sí, porque siempre recibo mensajes lindos de personas que me tienen estima, y siempre dándome ánimo y felicitándome, gracias a todos ustedes por verme, por escucharme, por leerme, y por escuchar mis anécdotas como persona y como mujer, yo les deseo lo mejor de todo, a cada uno de ustedes en su salud, a mis más seres queridos, con todo el corazón, quiero agradecerles a los que conocieron mi historia muy de cerca, que yo les conté, y les afectó mucho, gracias por sus palabras tan lindas, todos mis compañeros que fueron pocos los que supieron la verdad, y algunos que lo supieron lo tomaron como sin importancia, solo Dios sabe lo que uno vive como persona.